Bueno, uno de los temas que evidentemente está sobre el tapete es el giro que está tomando el tema de los árabes y de los extremistas yihadistas internacionalistas, todo en istas en Venezuela, utilizando documentación venezolana. Hay una entidad que es el Centro para una Sociedad Libre y Segura, SFS por sus siglas en inglés, que dirige el señor Umire y justamente Humberto Aguilar y Willy Allen, que son dos de los abogados que precisamente han estado dándole seguimiento a este tema tan importante, pues están aquí esta noche. Gracias Humberto por acompañarnos y gracias a Willy por acompañarnos. Hay un tema que es que este estudio señala que iraníes viajaron a Canadá con pasaportes venezolanos y el estudio fue elaborado por este Centro para una Sociedad Libre y Segura y determina que 173, con cifras, individuos de Oriente Medio fueron detectados con documentos de identidad venezolano y justamente el gobierno cubano ha estado cedulando, si cabe el término, a muchos venezolanos y no venezolanos. Humberto, en esta revelación que tú has hecho, ¿qué más nos puedes aportar? Bueno, para empezar es que tú estabas hablando de los ISTAs, este es un proyecto por los comunistas, porque el que está encargado de esto es un señor que mandó Raúl Castro. Y entonces uno dice, ¿cómo empezó esto? Esto empezó hace mucho tiempo, crear una entidad para infiltrar a los Estados Unidos. Y eso ha sido todo. Y entonces, con el desarrollo de Hezbollah como la entidad que mueve más drogas y más dinero sucio en el mundo, esto es perfecto. Han podido darle células a personas que no son venezolanos, que son miembros de Hezbollah y pueden viajar el mundo entero con inmunidad completa, porque nadie sabe quiénes son. Hay quienes hablan de que Tarek El Aysami, gobernador del Estado de Aragua, es la figura más peligrosa dentro de este contexto que está en el gobierno de Chavista. Hace seis meses me enviaron un documento confidencial donde detalla completamente cómo fue creado todo eso, y tú y yo hemos hablado de esto antes, y tú eres una persona que me dijiste, muévete en esto porque esto es importantísimo para el mundo. Y es que ellos han creado esta entidad para, de alguna manera, Venezuela pueda crear un imperio, no comunista, porque ahora es un imperio terrorista. Están enviando dinero a diferentes partes de Sudamérica, a Argentina, están controlándolo todo, la política de Nicaragua. ¿Cómo los Estados Unidos no han hecho nada en este sentido? ¿Los organismos de seguridad de Estados Unidos? ¿La CIA, el Homeland Security? Yo fui con este documento a la CIA, al IRS, porque hay cuentas de bancos detalladas aquí en los Estados Unidos, que nada más tienen que llegar ahí y decir, queremos ver qué cuenta es esta. Y, sinceramente, nunca contestaron, no están interesados, no creen en el reporte. La única entidad que se movió en esto fue el Estado de Israel. Cuando yo recibí esto, como hablamos el otro día, yo le envié esto a Israel, a unos amigos míos que están en España, que se lo enviaron a Israel, y me dieron las gracias inmediatamente, porque ya tienen los nombres, no solo de los ciento y pico que se han tratado de colar por Canadá, sino que se están colando por los Estados Unidos. Ahora bien, Willy Allen, se pone mucho énfasis en la frontera con México, se está pidiendo que se destaquen tropas ahí, en la frontera. Se habló de presencia de células de ISIS, ahora por primera vez en El Paso, Texas. Sin embargo, Canadá, que fue por donde entraron varios miembros de Al Qaeda, que estuvieron en la voladura de las Torres Gemelas del 9-11 del 2001, sigue tan abierta esa frontera. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis hacia el sur y no hacia el norte? Racismo. Y también porque no se ve que el norte es tan peligroso. Pero vamos a recordar que cuando hubo el plot desde el año 2000, que era para atacar a Los Ángeles, las personas que fueron detectadas estaban entrando por Vancouver a Seattle. Así que, en realidad, la entrada del norte siempre ha existido. En este momento, no solamente cubanos que vienen a los Estados Unidos, pero también muchas personas de otros países cruzan por Detroit, por el puente que está en Detroit, por el túnel que está en el tren, y también cruzan por el norte de Buffalo. Pero, en realidad, la frontera con México es la que tiene más publicidad. Primero, simplemente por el número de personas que anualmente entran ilegal por esas fronteras, que es el número más grande. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, Canadá controla las entradas de las personas a Canadá. México tiene fronteras abiertas con Guatemala, con el sur, y permite que cualquier persona entre a través de México. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Las personas que tienen pasaportes venezolanos, y que tienen bicis canadienses, pueden viajar a Canadá, y están entrando a los Estados Unidos. El problema con estas personas no es el problema de la frontera, no es la persona que va a entrar ilegal, es la realidad que estas personas son escogidas porque no tienen huellas con Interpol, no tienen huellas con el Departamento de Estado Americano. Son internados en Cuba y en Venezuela, y entran con un pasaporte y con una visa otorgada en Venezuela. Cuando regresemos, tendremos más de este peligroso movimiento de extremistas bajo la cobertura de Venezuela, con documentos venezolanos. Qué bueno que está aquí el abogado Julio Marrero nuevamente para orientar a nuestros televidentes. Parece que hay un tema tabú en nuestra comunidad, y se trata de la bancarrota. ¿Irse a bancarrota significa realmente tirar la toalla? Oscar, muchas personas le tienen miedo a la bancarrota, pero es importante saber que personas tan importantes como Donald Trump se declararon en bancarrota y pudieron empezar de nuevo y han triunflado muchísimo. No le cojan miedo a la bancarrota, nos ayuda a muchas personas poder ir hacia adelante cuando estamos teniendo problemas económicos, empezando de nuevo económicamente. ¿Y cómo saber qué deudas pueden calificar y cuáles no? Bueno, hay varias clases de bancarrota. Existe la 7, la 13, la 11. Depende en la clase de bancarrota que a uno le haga falta, depende de la propiedad que uno pueda salvar. ¿Y si hay una deuda por alguna propiedad que queremos conservar? Hay programas especiales como el capítulo 13 para ayudar a las personas que se quieran quedar con su casa, con su carro, ciertas otras propiedades que les es muy importante para esas personas. ¿Y cómo se comuniquen con un campeón como Julio Marrero? Bueno, tomé el número en pantalla. Mis asistentes están tomando citas ahora mismo, o sea que es un poquito tarde. También tenemos planes especiales con descuentos de 500 a 700 dólares. Estamos abriendo los sábados y dándoles facilidades de pago. Y estamos ayudando a nuestros clientes, no nada más que lo que es en bancarrota, no nada más que lo que es en DUIs, no nada más que lo que es en casos de accidentes, también obviamente el foreclosure, la defensa del foreclosure. Queremos ayudar a todos nuestros clientes en todas las cosas legales que le hagan falta. Bueno, así ya sabe, no cuelgue los guantes, deje que Julio Marrero pelee por usted. Para salvar su dinero, llame a Marrero. ¿Por qué invitamos a todos a ver la tele en cualquier idioma? Porque con los nuevos paquetes Xfinity TV Latino, podemos. ¿Por qué vemos tantos programas de béisbol, fútbol americano y de fútbol cuando queremos? Porque con tantos canales de español e inglés, podemos. Presentamos los nuevos paquetes Xfinity TV Latino, con tus canales favoritos en español y muchos más canales en inglés. Obtén el Xfinity paquete doble con TV e internet por 59.99 al mes por un año. Llama hoy al 1-800-333-0010. Esta noche, los arañadores están encendidos. En la santa inquisición, yo mío, pero para abajo hay tremendo relajo. Más novedades en la lotería. Casi todos los colaboradores están en la calle. ¿Y cómo nombran a las chicas? La picantita. El arañazo por Mega TV. Gracias por hacer de Univista Insurance su agencia preferida. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista Insurance es para todos. Y cubrimos todas sus necesidades de seguro. Garantizándoles el mejor precio, servicio y cobertura. Una noche de abanicos y castañuelas. Nos hace volar, nos lleva de viaje, nos mejora el año. La bailadora Ciudy Garrido se quita sus tacones y su peineta con Bailey. Yo te voy a decir. Esta noche en Bailey. A las 10 p.m. este 9 centro. El nuevo Sol 106.7 tiene tu parte para 60 mil dólares. Sintoniza a las 7, 8, 9 de la mañana. Tres, cuatro, cinco de la tarde. Tu parte para 60 mil dólares con el nuevo Sol 106.7. De lunes a viernes. Sé la ley, sé la ley. Déjeme decirle algo. Usted es un rarrarratero. Es ese estafador, cacanalla. Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Qué pasó? Cállese, cállese. ¿Quién es usted para ordenarme a mí? Tengo acá dos genios. Es increíble. Estoy harto. La gente actúa estúpidamente. No hay novedad en eso. ¿Me entiende? Déjeme decirle algo. Violencia trae violencia. La Corte del Pueblo. De lunes a viernes. A las 6, 5 centro. Por Mega TV. Sé la ley. Regresa por última vez a Miami. Ciudy, entre mundos. Y con invitado especial, Antonio Canales. El espectáculo de fusión en flamenco que causó sensación en Broadway, New York. Septiembre 20 y 21 en el Eden Arts Center. Compra tus boletos hoy. Tienes que vivirlo. Este sábado en perfiles de ESPN Deportes. Una estrella de Brasil. Zico era un condutor de aquella orquestra de Flamenco. El clásico 10 en Maracaná. Nació en medio de las peladas que a gente fala. Fui, viró profissional y es un ejemplo. Un maestro que hizo historia con el balón. Zico, un ídolo del fútbol mundial. En perfiles de ESPN Deportes. Este sábado a las 7 p.m. 6 centro. Por Mega TV. Carlos Vives. Será este 2014. Hola mi gente. El anfitrión del comienzo de la mejor fiesta navideña de todo Miami. Este amor es amor. Me llego, me lo llevo yo. ¿A qué se acabe la mañana? 6 de diciembre. American Airlines Arena. Y una mañana para una fiesta navideña. Boletos a la 20 en Ticketmaster.com. Una producción de SBS Entertainment. ¿Cómo podemos servir a otros? ¿Y cuál es nuestro don principal? ¿Cómo encontrar empleo usando tu carta astral? ¿El signo que de alguna manera puede convenir en su oficina? Este sábado en Puerta Astral. A las 8 p.m. 7 centro. Caraza se viste de Sartor y Amici. Ubicado en el International Mall. 305-594-9196. Humberto Aguilar y Willy Allen. La misma pregunta para los dos. ¿Cómo se puede detener esta emisión de documentación falsa de venezolanos? Y tomar medidas preventivas para la seguridad de este país. Bueno, yo este documento cuando lo recibí inmediatamente se lo envié a dos senadores y a dos congresistas. Estoy esperando todavía hace seis meses que me devuelvan algo. Hay un proyecto de ley a propósito de eso, que está aquí del 23 de julio del año 2014, recibido por, leído y referido por el Comité de Banca, Housing y Asuntos Urbanos. Porque se refieren también al hecho, y eso está también dentro de las revelaciones que se han llevado a cabo, de que hay una serie de depósitos bancarios, de cuentas bancarias, ligadas a estos grupos terroristas. Se habla de más de 40 compañías fantasmas que participan en el manejo de fondos de grupos islamistas, según el informe. Y muchas más. Mira, la respuesta a lo que estamos haciendo es que hoy, hablando del tema, grupos como esto, grupos como los gobiernos de Venezuela y los gobiernos de Cuba, lo que no pueden sobrevivir es con la luz pública. Y el gobierno americano a veces le hace falta la luz pública para que funcione mejor, para que el Senado tome nota, para que los representantes tomen nota. Y una vez que demanden acción, esa es la forma de hacer el daño a estas personas. Es a través de la publicidad y con el sol. La información es el poder. Aquí hay una foto de Salah Alem. Vamos a hacer un close-up aquí, porque este señor, Salah Alem, evidentemente un árabe, tiene este documento venezolano y ha sido identificado como miembro de Hezbollah. Ahí lo tienen Salah Alem con un documento venezolano. ¿Qué prueba más contundente? ¿Qué más quieren los organismos de seguridad de Estados Unidos? Cuando estábamos hablando ahorita de quién fue el que está moviendo esto, Ramiro Valdés, conocido en el mundo como la mano derecha de Raúl Castro, es el que está encargado de eso. Y una compañía de él es la que hace la documentación para que se la da a los venezolanos. Todas las cédulas y todo eso se han hecho por esta compañía de Ramiro Valdés. El dinero. Ellos lo saben. Aquí lo saben eso. Claro que lo saben. Pero es el dinero. Estamos hablando de 40 billones de dólares. Eso es dinero de verdad. Eso es el dinero que maneja un país entero. Cuando tú miras lo que decía Humberto anteriormente, Hezbollah está lavando billones de dólares en Uruguay, en Venezuela, en toda América Latina. Están lavando el dinero, están poniéndose dinero a trabajar. Estos gobiernos están siendo cómplices por la cantidad de dinero que hay atrás de esto. Cuba y Venezuela están lucrando de este dinero sucio.